Teruel, tierra de sabores de Tuxelabi, un centro de productos cosméticos profesionales que abrió sus puertas este verano en Alcañiz, es el escaparate más positivo de la provincia de Teruel. La Asociación Provincial de Comercio ha celebrado la cuarta edición del concurso provincial El Comercio de Teruel en Positivo, que busca el escaparate más alegre del territorio. La ganadora recibirá mil euros en publicidad en la comarca y diario de Teruel. En todos sus arbolitos, con mi producto, la forma de enlazarlos fue pensar la tierra, que es lo que nos da y sobre todo esta tierra es de olivo, de almendro y de melocotón. Entonces hablé con mi hermano y enseguida, como yo somos muy entusiastas, entusiasmo con la idea y estuvimos una tarde entera seleccionando cada arbolito y luego fue buscar la frase que lazase cada fruto con lo que yo realmente vendo, que son productos de peluquería y estética. Las temáticas han sido muy diversas. Algunos se han inspirado en el 800 aniversario de los amantes de Teruel o el amor, otros en los productos agroalimentarios de la provincia y algunos simplemente han trasladado la importancia de vivir la vida y pensar en positivo. Han participado 24 comercios de toda la provincia, de los cuales 10 son de Teruel, 9 de Alcaniz, 3 de Alcoriza, uno de más de Las Matas y otro de Calamocha. Un jurado experto ha seleccionado al ganador. Ofrecer a nuestro público, a nuestros clientes, un comercio positivo, un comercio vivo en Teruel y el segundo objetivo importantísimo de este concurso es sobre todo dinamizar nuestros comercios. Es una forma de incentivar tanto al cliente como al propio trabajador, como al propio empresario. El Accessit al mejor eslogan se lo ha llevado la zapatería cristal de Alcañiz por la frase la educación es el arma para cambiar el mundo. Los otros premiados se han marchado a otra parte de la provincia. La zapatería Paso a Paso de Calamocha es la que mejor ha integrado su producto con la temática del concurso y la tienda de ropa tendido 18 de Teruel, la que ha obtenido más votos a través de Facebook y los votos populares.